¡Báilalo! Se murió mi padre ya que quise tanto Se murió mi padre ya que quise tanto Estás sepultado en el Campo Santo Estás sepultado en el Campo Santo En el Campo Santo ya estás sepultado Eso daba pena, ganas de llorar Eso daba pena, ganas de llorar El día que a mis padres me iban a enterrar El día que a mis padres me iban a enterrar Me iban a enterrar el día que a mis padres ¡No soñó un banana! ¡La leche, compadre! ¡Pero que sepa, llorito! ¡Que sepa! ¡Antonio Fermín! ¡Robert Pobaldo! ¡Ey, ustedes! ¡Gosalos y Juárez! ¡Gosalos y Juárez! ¡Golos y Juárez! ¡Golos y Juárez! Llamo a la Ciudad de sections Se murió mi padre, todavía lo quiero Se murió mi padre, todavía lo quiero Está deportado en el cementerio Está deportado en el cementerio En el cementerio está deportado ¡Ay, mi espíritu tormentosa! ¡Rafa Manuel! ¡Lagual! ¡Y! ¡Oye, chulada! ¡Cuidado con eso! ¡La chulada! ¡Chulería en bote! ¡Y! ¡Ja! ¡Woo! ¡Qué punto! ¡Juerón! ¡Felica! Gracias por ver el video.